La promotora José Neymar celebra el Día del Pescador, este jueves 29 de junio, en el Casterío Arbol Sol Centro, local de la familia Santa María, que organiza José Santa María Chapoñán, José Marcel Yontó Ceglén y Saulito Santa María Chapoñán. ¿Dónde están los perdidos? ¿Dónde están los perdidos? Y a partir de las siete de la noche, llega el sonido que todos prefieren, sonido barra juvenil. Sí, el varetazo del ritmo, sonido barra juvenil. En la animación, el chibolo, Alex Copeñas. Hacemos la cordial invitación a esa gentita chelera que se baja a la cantina. Los acuarios de Arbol Sol, los chibolos aliancistas, los chavales, los pioneros, los alaracos, los chacalitos, los gatilleros, los primos inseparables, los perdidos, los pirañas, los chavitos aliancistas, los claveles rojos, Unión Guaral, San Pablo, los galácticos, los barrutos, los bandoleros de las delicias y a todo ese público bailador. Este jueves veintinueve de junio, todos los caminos conducen al cacerío Arbol Sol, el centro, a celebrar el día del pescador con el varetazo del ritmo. El mejor espectáculo de Alex Copeñas. Habrá muchos regalos, premios sorpresa para el público. Seguridad garantizada, cerveza heladita. Esto no te lo puedes perder. Vamos con toda tu gente. Te esperamos. Auspicia, bodega Dios es mi fortaleza de la familia Valdera Bereche en Arbol Sol, el centro. Confecciones Abdias de Poppy y Chapo, transporte Tiago 1 y 2 de su propietario William Vidaurre, Valdera y Esposa. Confecciones Gonzalito en Lagunas de Elvis, Valdera y Esposa. Bordados computarizados, mi Marjorie. Confecciones Cajuzol, bodega y botica El Milagro de Jesús de la familia Seña Chapoñán al frente de la posta médica en Arbol Sol. Librería Bazar G y B, útiles escolares, regalos, accesorios para celulares, recargas e impresiones y mucho más. De la señora Betty de la Cruz Santa María. Bodega Mianalí de la familia Valdera Santa María, de Vicente Valdera Chapoñán y Esposa, en Arbol Sol, el centro. Bodega Santa María les ofrece cerveza al por mayor y menor, regalos, gas, víveres, perfumes y mucho más. Este jueves 29 de junio, te esperamos en el caserío Arbol Sol, el centro. ¡No falten!